Muchachos, buenas noches. Bueno, ya vamos ingresando todos los amigos de Hágalo en Casa. Vamos a... en este en vivo lo que buscamos es aterrizar lo que vimos el lunes, en el envío del lunes. Recuerda que en el envío del lunes realizamos todo el tema de costeo, cómo se cobraban cocinas y clóset. Hoy vamos a hacer el ejercicio de la cocina para que todos tengan como más claridad y aterricen sus ideas. Yo sé que uno a veces es muy obvio en lo que dice. Pues uno a veces obvia las cosas. Claro que las obviamos porque como todos los días convivimos con toda esta terminología, todo este conocimiento, entonces, pues hombre, obviamos todo pensando que ustedes nos están entendiendo muy bien. Entonces, por eso, hoy con la ayuda de nuestras compañeras de SketchUp, del taller de SketchUp, vamos a hacer el costeo. Vamos a hacer el costeo, vamos a hacer la cotización de la cocina y vamos a ver cómo un diseño nos puede ayudar a mejorar el cierre de una venta. Recuerden, hay que tratar siempre de marcar la diferencia. Incluso en esta época con la herramienta de SketchUp podemos vender en línea. Tranquilamente yo le puedo cotizar a cualquier persona en línea y le puedo enviar el diseño, le puedo enviar toda la cotización de cómo le va a quedar, materiales y poder hacer la venta. Porque otra idea que se me ocurrió es que ustedes pueden iniciar a hacer bonos de ventas, o sea, a hacer preventas con algún tipo de descuento, muchachos. Listo, vamos a... Acá tenemos a Hammer que de pronto nos ayudará a responder algunas dudas. Entonces, siempre lo he dicho, no creo que en Medellín alguien sepa más de cocinas que Hammer. Entonces, con él siempre tenemos el apoyo técnico y comercial en temas de cocinas. Por eso, el taller de Águila en Casa es un taller donde todos logran desarrollar su objetivo. Bueno, listo, vamos entonces a pedirle IdeaBase, le voy a dar... Ah, bueno, antes de darle ingreso, voy a... Voy a contarles cómo vamos a realizar todo. Vamos a realizar todo esto de la siguiente manera. IdeaBase nos tiene un proyecto ya renderizado, ya renderizado en SketchUp. Para que vean la realidad que maneja el SketchUp, así sea un programa básico, un programa principiante. O sea, que nos puede ayudar mucho en el tema de cierre de ventas. Listo, para que sepan que con esta herramienta ustedes pueden aprender fácil. Yo creo que todos ya conocen y IdeaBase nos ha explicado. Igual ahorita nos explican cómo es todo el tema del aprendizaje del SketchUp. Entonces, de acuerdo a las medidas de esa cocina, vamos a hacer todo el costeo. Del costeo del mueble bajo, qué compone el mueble bajo. Y seguramente ustedes saquen de una vez papel, saquen lápiz, calculadora, para que hagan el desarrollo del costeo ustedes mismos. Para ver cuánto les da. Para ver cuánto les da. Y si tienen cambios o tienen sugerencias, me dicen para que con el programa de diseño que estamos haciendo, ustedes son los clientes hoy, entonces con el programa de diseño, hacerle las modificaciones. Modificaciones rápidas, porque obviamente en el en vivo se me ha cortado últimamente, pero es porque nos demoramos mucho. A mí en la parte de arriba del celular me aparece un cronómetro, ya cuando nos estamos demorando mucho en el en vivo, inmediatamente Instagram me lo corta. No es que se caiga la señal ni nada, lo cortan automáticamente. Entonces vamos a tratar de hacer algo rápido. Haga de cuenta una visita de cotización como las que yo realizaba cuando vendía carpintería a medida. Tips. Primero, yo quiero vender carpintería a medida. Esto me va a servir. Segundo, yo quiero comprar mi cocina. Esto me va a servir. Yo quiero mandar a hacer mi cocina y yo mandar a cortar mi cocina y yo misma hacerlo. Esto me va a servir. Entonces, sepan y entiendan que esto siempre, o sea, tener la cultura de cuánto es que vale, cuánto es que cobran, cuánto me va a cobrar X o Y persona por esto, cuánto es el metraje lineal de cualquier cosa, es muy, muy, muy importante. Y aquí lo vamos a hacer prácticamente plasmar, simulando, pero es algo real. Eso lo que vamos a hacer acá es un ejercicio real. Así estemos simulando unas medidas, un diseño, pues, pero así se cotiza. Yo cuando salía a cotizar, a hacer visitas de cotizaciones para los que están iniciando emprendimiento, les doy estos tips. Primero, los carpinteros no le estamos haciendo un favor al cliente. Métase en eso la cabeza. Y eso es lo que comercialmente todo el gremio siempre ha pensado, que le está haciendo un favor al cliente. No, el cliente está haciendo un esfuerzo gigante. Gigante. Tan gigante que una cocina puede valer las sesantías de 4 o 5 años. Tan gigante que tranquilamente hay gente que le invierte 25 o 30 millones de pesos a una cocina. Entonces, nosotros no le estamos haciendo un favor al cliente. No. Quitémonos eso de la cabeza. Miremos que el cliente es alguien que debemos cuidar, sobre todo para los que están haciendo emprendimiento. Entonces, cuando vayamos a vender algo, sepamos en no sobrecargarnos de trabajo. Es decir, no nos sobrecarguemos de trabajo. Si yo tomo un proyecto de una cocina y no tengo la opción de atender otras dos cocinas, hombre, vea, cada cliente que me compra va a ser el jefe mío durante todo el proceso. Desde que yo le vendo hasta que le entrego la cocina. Entonces, si yo me pongo a vender o a sobrevenderme, yo lo hablo por experiencia. Porque obviamente yo ya pasé por todas esas. Entonces, si yo me pongo a sobrevenderme, ¿qué va a pasar? Voy a tener 30, 40 jefes al mes. Y va a ser algo incontrolable. Y no voy a poder satisfacer a todos los clientes. Entonces, eso como primera medida. Si ustedes ven que pueden vender una cocina bien vendida y bien atendida, a veces el cliente no necesita tanto la economía porque valoran mucho el servicio y el valor agregado que le demos a la cocina. Entonces, atendamos a este cliente, lo evacuamos, terminamos el proceso con este cliente y volvemos a empezar con el siguiente. Seguramente, en esa forma de trabajar, se va a convertir en una bola de nieve en la que los mismos clientes van a preferir darse un tiempo de espera. Dice, yo lo espero porque sé que con esta persona, este carpintero, este emprendedor de mobiliario, me va bien. Y lo espero porque me va a salir todo bien y me va a dedicar todo el tiempo y me va a hacer el diseño desde el principio, me va a hacer los cambios respectivos, me va a sugerir los cerrajes que yo necesito, me va a dar a mi espacio todos los consejos que yo necesito. Entonces, eso lo valora mucho el cliente. Yo a todos los clientes les digo, yo ya no vendo la cocina, si querés, haces el taller o si querés, tenemos ciertas empresas aliadas. Pues uno, ¿qué piensa? Yo digo, no, pues sí, yo diría que todo el mundo hace el taller de hágalo en casa y se ahorra la platica. Mentira, mentira. La mayoría de personas prefieren que les hagan el trabajo. Por eso, el tema de emprendimiento en carpintería es tan grande, es tan extenso, porque hay demasiados clientes para atender. Entonces, todos estos clientes van a buscar, si yo no estoy buscando economía, yo busco, es un valor agregado para mi espacio. Entonces, vamos a darle valor agregado a ese espacio y valor agregado a la atención desde el inicio. Y parte de la atención es, primero, buena presentación personal. La presentación personal es fundamental. Así yo hago un boceto a mano alzada, no tiene nada de malo. Yo llevo un cuaderno, un flexómetro, un morral. Yo debo ir siempre bien presentado. ¿Por qué? Porque eso genera credibilidad. Y es algo que claramente no se ve en el gremio, pues así. Muchos sí lo hacen, pero claramente no se ve en el gremio. Yo, por ejemplo, les digo, hombre, así vayan a hacer una cotización. Vayan vestidos profesionalmente. Vayan vestidos profesionalmente. Solamente piensen en sus hijos si tienen hijos. ¿Qué pensará su hijo si ve una persona que no esté bien presentada y que haga trabajo de carpintería? ¿Y qué pensará el hijo si ve una persona que siempre mantenga bien presentada con todos los elementos de seguridad, con toda la tecnología de punta? Es un profesional de carpintería. Así no exista todavía la carrera profesional de carpintería. Y pues seguramente no va a existir. Pero es un profesional en su oficio. Es un profesional en su oficio porque voy bien presentado, cuido toda mi seguridad, todos los elementos que llevo dan credibilidad al cliente. Y el cliente va a sentir que la persona que ingresa a su casa no le va a generar ningún problema. ¿Qué es lo que busca alguien cuando compra algo? Cuando yo contrato un mueble, cuando contrato una instalación, yo lo primero que digo, ay, que este man no se vaya aquí a cortarte un dedo aquí en la casa mía con una calabra sin saber manejar. No, que deje credibilidad. Obviamente, ¿qué más credibilidad que usted llegar presentando sus prestaciones y el cliente saber que usted tiene ARL, tiene EPS, está totalmente organizado, es una razón social? Es más, cuando una persona es una razón social, da mucha más credibilidad. Estoy dando los tips de lo que generó mucho éxito en la empresa mía cuando iniciamos con todo este tema de carpintería. Porque se marcó una diferencia. Se marcó una diferencia. La gente decía, ah, no, yo con esta empresa, pues seguramente no voy a perder el dinero. Y más, con esta presencia con la que llegan, pues seguramente tampoco voy a perder el dinero. Eso da credibilidad. Y ustedes vieron que el lunes yo les dije, no cobren anticipo, cobren el 100%. Y el 100% va ligado a todos estos tips que yo les estoy dando. Todos estos tips que yo les estoy dando van ligados a que ustedes tengan poder sobre ese cliente. ¿Listo? Eso como primera parte. Segundo, si yo llego donde un cliente, saco mis herramientas de medición, hablo apropiadamente del tema, de materiales, de espacios, y fuera de eso saco un computador para desarrollarle un prediseño al cliente. No tiene que ser algo ya renderizado, no. Un prediseño al cliente para estructurar espacios, lugares donde voy a acomodar cajones, lugares donde voy a acomodar posuelo, cubierta. Ahí voy ganando. Tengo un porcentaje ya más adicional asegurado. Porque la cultura en Colombia es que cuando todos requerimos un trabajo de carpintería, pues llegan con el flexómetro, un cuaderno cuadriculado, y le hacen unas rayitas ahí al cliente, y el cliente queda, esperemos a ver si me queda bien eso. Y por eso tantos problemas. En cambio, si yo soy profesional y llevo mi programa, donde yo pueda hacer un pre-boceto y donde yo me curo en salud, porque con ese pre-boceto yo estoy dejando ahí guardadas las medidas para un posterior despiece y optimización, nada me tiene que fallar, muchachos. No me debe fallar nada. Principal índice de errores cuando los asesores de mi empresa iban a una visita de cotización. Hacían la visita, porque yo le hacía rastreo a eso. Hacían la visita. Tomaban todos los datos en la casa del cliente y se iban a hacer el diseño en la casa del cliente. En la casa de ellos. Hombre, ¿por qué no le hicieron el diseño ahí con las medidas reales, todo preciso, todo justo, al cliente? Y ahí nos ahorrábamos reprocesos, nos ahorrábamos medidas erróneas y el cliente de una vez prácticamente me firmaba el proyecto. Entonces, busquemos siempre las herramientas que nos da la tecnología. ¿Listo? Ahora bien, en este momento yo puedo cotizar tranquilamente. Yo puedo cotizar así como lo vamos a hacer en este momento. Si yo hago una videoconferencia con el cliente, me muestra los espacios, me mide con el flexómetro, le hago un prediseño, le digo al cliente que X o Y ambiente le va a quedar de esta forma, yo seguramente puedo cerrar una venta. Puedo cerrar una venta. Y siempre es usted como carpintero el que sugiere que debe ir en cada espacio. Yo lo digo por lo siguiente. Porque si usted le da el poder al cliente que no sabe nada de carpintería, no sabe nada de espacio, no sabe nada de estándares, el cliente va a creer que lo que él está diciendo es posible. Y usted por venderse lo va a afirmar. No. Usted es el que afirma qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Listo? Y eso le da seguridad al cliente. El cliente dice, no, este man sabe, toca hacerlo como él dice. Y es que es verdad. Hay cosas que son posibles y hay cosas que no. Y si yo le doy un espacio, una brecha al cliente para que él tome esa decisión, el cliente se va a ilusionar con algo que no es posible. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Por acá veo, voy a leer aquí algunos mensajes. Listo. Todos conectados. Muy bien. Hugo. ¿Pero cuál Hugo? Chiqui Pets. Ah, sí, Hugo. ¿Qué más? Bien o no. Listo. Hammer ya lo tenemos aquí para que nos ayude. Taller de Cotaparece en Invos Colombia. Ah, bueno, eso es una propaganda. Muy bien. Vean, para que miren a ver qué más se puede hacer esta cuarentena, muchachos. Y seguimos. Veo que hay muchos comentarios. Bueno, son más ingresos. Listo. Entonces, sí, es un programa muy eficiente, muchachos, el Sketchup. Mamá, que los cafeteros crean que me hacen un favor. Sí, no, es que yo siempre les digo, hombre, es que usted cree que le está haciendo un favor al cliente, el cliente del jefe suyo este mes, papá. El cliente es el que, usted, si vendió tres cocinas, usted tiene tres jefes este mes. No crea que usted es el que le está haciendo un favor y el que se tiene que hacer de rogar. No, así no es, muchachos. Si siguen con ese pensamiento, no van a cambiar la forma de trabajar este arte tan bonito. Listo. Acá sigo. Abril 13 al 17. Es el taller de Sketchup. Ah, bueno, lo que pasa es que no me han dejado dar los anuncios parroquiales. Ya voy a dar los anuncios parroquiales. Pero, y verá. Bueno. Muy buena la charla, esperemos enseñarnos. Listo. No veo muchos comentarios, pero ya voy a dar los parroquiales. Primer parroquial. El mío. Y el de Hammer. Taller de carpintería básica. Lo estamos dando con mucho amor online. Mientras llegan los tiempos presenciales. El que pague ya, tiene derecho de ir al presencial, obviamente. Pero lo estamos dando con mucha entrega. Incluso en el online, si nos toca utilizar las herramientas y llenarnos de acerrín, lo hacemos. Porque la idea es que ustedes tengan el aprendizaje adecuado. Listo. Entonces se inscriben. Empiezan a ver los videos. 30 pregrabados. Dos clases a la semana. Asesoría vía WhatsApp. Eso. Muy bien. ¿Sí o no? Recomendado ese taller. Y ahí les vamos dando tips y les enviamos mucha información para que después de que pase cuarentena y puedan ir al presencial, sea un lugar donde ya todos tengan mucho conocimiento. Y podamos, quien sabe, tocar temas más especializados en el presencial. Eso es lo que a mí me llama la atención. Listo. Juan González, empecemos. O sea, maneje la ansiedad, papito. Maneje la ansiedad que yo tengo que dar mi publicidad también. Con el básico, ¿puede construir una cocina? Sí, señor. Puede construir una cocina y mucho más. El curso tiene un valor de 300 mil pesos. Bueno, sigamos con el segundo anuncio parroquial. Se le tiene que aguantar la propaganda, pues. Oiga. Sigamos con el segundo anuncio parroquial. Engel me dio ya la autorización de envíos. Yo la semana pasada les había dicho, pero no. Los aplazaron, pero ya sí tienen autorización de envíos. Ellos, por si quieren adquirir herramienta. O también, los que hagan el taller, yo les alquilo la herramienta. Vea que no les estoy diciendo que compren, ni hacerlo por negocio, no. O se adquieren su herramienta porque la herramienta le da una independencia. O yo también les alquilo, muchachos, muy barato. Listo. Y tercero. Es que estamos cortando puertas cerradas días a la semana. Solo, solo para los que han hecho el taller, muchachos. Yo sé que acá hay muchos que no han hecho el taller y que quieren que les vendan un retalcito o cualquier cosa. Pero nosotros no podemos hacer eso. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para venderle retalcitos a las personas que han hecho el taller. Listo. O sea, que contacten a Hammer para que tomen los pedidos. Claro, claro. El taller ha mejorado. Desde el taller 1 al 60 y punta. Imagínate cuánto ha mejorado el taller, hombre. Vuelva y escríbase. Y repite. Nivela, habilita. Listo. El UF de Soto. Yo ya te dije que si necesitabas madera para una jardinerita, yo te la ayudaba a conseguir. Si no, que me había olvidado. Pero vuelvo y escríbame y verá que yo la ayudaba a conseguir. Eso. Si usted ha alquilado, sí o no. Muy económico. A 5 mil pesitos el día. Y sin depósito. Eso es una cabetería prácticamente. Otro anuncio parroquial. Es que una herramienta fundamental para usted desarrollar el proyecto es el SketchUp. Nosotros estamos haciendo talleres de SketchUp, de macramé, de tapicería. Todo eso es complementario. Todo eso es complementario, muchachos. Entonces, tenemos talleres de SketchUp online. Es lo más fácil de aprender online, el SketchUp. Entonces, se inscriben y de lunes a viernes se entretienen un buen rato y adquieren una herramienta muy buena. Listo. Vamos ahora sí a iniciar. Voy a darle paso a la cocina que vamos a cotizar a lista en calculadora. A lista en calculadora, lápiz, porque vamos a hacer el ejercicio. Yo no lo voy a hacer. Yo no tengo calculadora acá. Yo les voy a decir por cuánto multiplican y ustedes al final me dicen cuánto cuesta la cocina que vamos a modelar. Listo. Damos entonces bienvenida a Daniela de Idea Base Arquitectos, que son las personas que nos apoyan en el tema de SketchUp. Una cosa muy importante, una cosa muy importante, y les digo, ustedes pueden aprender a manejar un programa, pero si no saben los estándares y las medidas de la carpintería funcional en cocinas, clósetes, centros de entretenimiento, no van a hacer nada, porque lo que diseñen no va a hacer funcionar. Damos entonces ingreso a Daniela. Hola Cami, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, pegándome un poquito al tema que les estaba comentando Cami, bueno, si esto es todo un complemento de muchas herramientas donde ustedes, después de que tomen los cursos que está ofreciendo Agarro en Casa, van a tener las capacidades suficientes para entregar un proyecto como todos unos profesionales, llegando al cliente con todo lo que necesita para que entienda que ustedes no son un carpintero cualquiera, sino que ustedes tienen las herramientas. Primero, para entregar un proyecto a tiempo, con todo el nivel que Camilo les enseña en el curso de carpintería básica y con una visualización previa del proyecto que están vendiendo, donde el cliente puede saber de qué color tomó su carpintería, de qué forma se le va a ver el espacio, y también viéndola enfocada o contextualizada dentro de la arquitectura que se la van a poner. Todo eso lo vamos a ver en el taller de este chat. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a iniciar. Si me dicen por ahí, John Alex, que el volumen se escucha de pronto un poco bajo, yo escucho bien a Daniela, súbele de pronto el volumen a tu celular o ubícate para la señal. Listo. ¿Por qué? Pues yo sí la escucho, no sé si yo, porque yo fui el que leí la conexión. Listo. Entonces, primero, vamos a confirmar si se escucha. Están escuchando lo que yo estoy diciendo en este momento. Me levantan la manito por. ¿Listo? Lo que yo estoy hablando, ¿escuchan? ¿Listo? ¿Bien? Bueno. Listo. ¿Escuchamos bien los dos? Muy bien. Excelente. Entonces, por favor, Daniela, me enseñas la cocina y me vas diciendo la medida por metraje lineal. Vamos a cotizar el mueble bajo y alto hasta nevera y vamos a cotizar el mueble alto de nevera independiente y vamos a cotizar la barra independiente. Listo. Entonces, les voy a voltear cámara y voy a compartir la cocina que vamos a despiezar. Listo. Que Camilo les va a dar los valores. Entonces, acá hay un tema. Primero, les voy a mostrar la cocina inmersa en un espacio y yo ya después la pasé para un archivo solito donde no tuviera tanto mobiliario para que el archivo fuera menos pesado. Listo. Pero les voy a mostrar cómo está la cocina dentro de todo un espacio para que vean a qué nivel ustedes pueden llegar con sus proyectos. Que esto puede pasar de ser un simple proyecto de vender una cosita de carpintería a que ustedes puedan globalizar lo que ustedes venden. De decirle, yo te pongo toda la carpintería de tu apartamento y te lo monto y te lo modelo para que veas cómo te queda el closet, cómo te queda la cocina, cómo te queda el vestir, todo lo que sea necesario. ¿Qué es lo que van a ver en este apartamento? Entonces, les voy a cambiar la pantalla. Bueno. Entonces, acá estamos viendo un apartamento de 50 metros cuadrados que fue modelado completamente en SketchUp. Como ustedes pueden ver, tiene detallado absolutamente todo. Cómo es la lámpara, cómo es la silla, cómo son las maticas y la carpintería está inmersa en eso. Entonces, qué diferencia donde ustedes lleguen con un cliente y aparte de que le muestren su carpintería, vean cómo se ve y cómo resuena con todo lo que tiene el apartamento. Que ustedes le están entregando un proyecto que está pensado en global y no que están vendiendo simplemente una carpintería. Ahora me voy para el modelo donde solamente tengo la cocina para que sea un mejor manejo. Listo. Acá me empecemos. Muy bien. Muy bien. Realmente, mira, yo veo que del muro izquierdo hasta la nevera tengo mueble bajo y alto. Sí. ¿Cierto? ¿Qué medida hay ahí entre el muro y el mueble alto de la nevera? ¿Hasta dónde empieza la nevera? Hasta dónde empieza la nevera, Luis. Entonces, del mueble alto hasta dónde empieza la nevera, que es de este punto hasta la pared, tiene un total de 2.40. Listo, muchachos. Entonces, por favor, yo no voy a hacer el ejercicio acá en calculadora porque no me queda, no tengo cómo anotar. 2.48 por millón 100. Ahí yo aseguro la estructura de la madera instalada de esa cocina hasta dónde está la nevera. Listo. Vuelvo y repito. 2.48 me dijiste, Dani. Sí, 2.48 también. 2.48 por multiplicado por millón 100. Eso vale instalar ese espacio de la nevera. ¿Y el mueble alto de la nevera? ¿Y el mueble alto de la nevera tiene una medida total de 97? De 97, muy bien. Entonces, ahí hay algo. Mira que el mueble alto de la nevera no ocupa todo el espacio del mueble alto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo normalmente los muebles altos de nevera, yo sé que miden máximo un metro. ¿Listo? Máximo un metro. Entonces, yo ese mueble alto de la nevera lo tengo estandarizado en 380 mil pesos. O sea que va 2.40 y algo por millón 100 más 390 mil pesos. Listo. Ahí llevamos cotizado ya toda esa parte del frente de la madera estructural y hierrajes funcionales de ese espacio del frente. Eso incluye transporte e instalación de todo ese frente que tenemos ahí. Ahora bien, sigamos con el frente. Yo veo que tienes un mesón blanco, yo supongo que es cuarzo blanco polar. Sí, correcto. Y nosotros el lunes les indicamos que el cuarzo blanco polar lo cobrábamos a 650 el metro lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué medida hay? ¿2.47? ¿2.48? 2.48 de mesón por 650 mil. Ya tengo tres ítems y tres valores diferentes. Primero, el mueble bajo y alto 2.47 por millón 100. El mueble alto de la nevera 390 y el mesón en cuarzo blanco polar a 650 mil el metro lineal. Tengo tres ítems que le tengo que presentar al cliente en ese caso. Voy a una parte muy importante. Ustedes ven que la cocina tiene un color gris. Yo ese color gris, yo lo puedo dar en una textura que sacaron que era plomo, pero que yo no la recomiendo mucho porque con solo tocarla se raya, se ensucia. Entonces... Vamos a meterle a esa cocina poliuretano gris, poliuretano gris, gris mate a toda esa fachada. Entonces, ¿qué necesito, Daniela? Que me saque el área de todas las puertas, por favor. El metraje cuadrado del área de todas las puertas, porque ese poliuretano, hablamos que tenía un precio de 300 mil pesos el metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esa herramienta yo ya le saco el metro cuadrado a toda el área de las puertas nada más y eso, yo lo voy a multiplicar por 300 mil pesos. Entonces, acá lo voy a hacer por encima, ¿como a 50 metros? Sí. Dame un segundito, que acá me cogió la parte de atrás. Coma 50 metros, más coma 13, ahí llevo 80. Sí, muy bien. 82, 3 por 3, 9. Entonces, de estas primeras tenemos 90 centímetros y de estas 52. Sí. En total sería 1,42. Muy bien. De la mueble alto, ¿cierto? 1,42. Vayan apuntando ahí, 1,42, muchachos. Y del mueble bajo. ¿Te lo doy de una vez del mueble bajo también? Sí, porque yo necesito cotizarle toda la fachada, de una vez darle el precio de lo que le vale la pintada de ese poliuretano a la fachada de la cocina. Y del mueble bajo tenemos 4 con un área de 0.22, que es un total de 88. Ok, entonces, ¿cuál es el metro cuadrado total de todas las puertas que vamos a pintar? De esta tenemos 0.33 y de esta tenemos 0.14. Muy bien. O sea que en total tenemos 2.77 para pintar. ¿En bajo y alto? ¿Mueble bajo y alto? En bajo y alto. Sí, en bajo y alto, 2.77. Ok, entonces, esa cifra que nos dio Daniela la vamos a multiplicar por 300.000 pesos. Eso es lo que le vamos a curar al cliente por entregarle la fachada en poliuretano gris. Listo, por ahí me preguntaban algo de la altura del mueble alto, la altura del mueble bajo. Eso lo vamos a ver en otros, eso lo vemos en el taller, hágalo en casa, en las estructuras, cuánto se debe dejar de salpicadero. Aquí solamente estamos costeando. Listo, porque si no, ya nos alargamos a todo el tema de cocinas y se nos va el tiempo. Listo. O sea que ya tenemos cuatro ítems. Mueble alto y bajo, madera estructural, todo el tema de los cerrajes funcionales, multiplicado por 1.100.000. Creo que era 2.47 por 1.100.000. Tenemos el mueble alto de nevera que lo va a curar a 390.000. Ya lo tengo estandarizado en 390.000 siempre. Listo. Tenemos el cuarzo en 2.48 por 650.000 pesos, que es el metro lineal de cuarzo blanco polar. Y tenemos todo el poliuretano, la cifra que me diste, 2. algo por 300.000 pesos. Listo. Tenemos cuatro ítems que le tengo que presentar al cliente para no irme a pelar, muchachos. Listo. Ahora, ustedes ven, acércame el mueble, el mueble bajo, porfa. Tan amable. Listo. El mueble bajo de la cocina. Abajo. Ahí no lo alcanzo a ver. Yo creo que lo tienes que, que, eso ahí, 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 ahí está. Ahí está muy bien. Listo. Yo aquí a la izquierda tengo un espacio donde voy a ubicar un, no sé, voy a ubicar una basurera. Aunque les digo algo. Lo voy a decir simplemente por cotizar. Pero, ese espacio, normalmente, al lado de la cubierta, al lado de donde yo cocino, va es una condimentera. Y al lado de donde yo lavo, va la basurera. Entonces, yo simplemente voy a ubicar ahí una basurera por darles como un ítem adicional de raje especial. Entonces, la basurera se lo voy a poner como quinto ítem a la cliente. Y le voy a cobrar una basurera doble ahí a 250 mil pesos al cliente. ¿Qué quiero darles a entender ahí? Que los cerrajes especiales que van adicionales se cobran por aparte. Se cobran por aparte. Listo. Y en el mueble alto, por favor, me enseñas el mueble alto. Yo tengo ahí. Exacto. Ahí. Yo tengo unas puertas y a las de arriba, normalmente, yo les puedo poner brazo neumático sencillo. Ese brazo neumático sencillo va incluido en el metraje lineal inicial. Pero, si yo les voy a poner un brazo neumático de lujo, un brazo neumático, obviamente, especial, yo debo cobrar ese brazo neumático especial. Listo. Los espacios mínimos de la modulación pueden cambiar el diseño. Sí. Yo primero, acá hay algo muy importante respecto a este diseño que nos están enseñando. Yo primero debo conocer y le debo preguntar al cliente qué electrodomésticos, qué posuelo va a instalar, qué rajes especiales quiere para yo poder modular. Porque cada rajes tiene una medida estándar interna y externa y eso nos lo enseñan cuando yo compro de rajes. El mismo proveedor de rajes me dice, este módulo es para un tamaño de X o Y medida. A otras ciudades, a otras ciudades, este taller se va a dar a todas las ciudades, es para todo Colombia. ¿Listo? Listo. Importantísimo. Yo cuando voy a cotizar, no incluyo los electrodomésticos. Acá tenemos los electrodomésticos ilustrados, pero yo prefiero como herramienta adicional, como un valor agregado al cliente, darle mi proveedor de electrodomésticos para que el cliente se gane un descuento en los electrodomésticos. Pero si el cliente tiene una garantía en electrodomésticos, que él sea directamente quien reclama. ¿Listo? Que él sea directamente quien haga la reclamación. Entonces, viendo este frente de la cocina, de pronto quien hizo el ejercicio y puede decir ahí cuánto valió la cocina que tenemos. Falta aclarar el valor del posuelo. El valor del posuelo lo incluye el proveedor del mesón. En los 650 del metro lineal que yo le estoy dando, yo incluyo el valor del posuelo. Normalmente un posuelo a usted le vale 150 mil al cliente final y uno lo consigue en 80 mil. Pero yo en el metraje lineal del mesón, yo le pido al marmolero que me instale el posuelo. O sea, el posuelo ya instalado. ¿Listo? Entonces, vale 5,561. Muy bien. Entonces, de pronto esa cocina la puedes hacer con la mitad de lo que te vale ahí haciendo el taller. Hágalo en casa y haciendo el taller de Sketchup. Es algo muy importante. ¿Cobra lo mismo del metro lineal porque veo que los negros y la madera tienen profundidad distinta? Sí. Uno trata de manejar el mismo metraje lineal porque yo le doy mayor respuesta al cliente inmediata. Es decir, al cliente yo le mando la respuesta inmediatamente con un metraje lineal. ¿Qué es eso? El metraje lineal me asegura una ganancia. Pero en algunos casos yo puedo ganar más, en algunos casos puedo ganar menos. ¿Listo? Pero el metraje lineal me asegura dar respuesta inmediata, coger al cliente caliente inmediatamente. ¿Listo? Es algo muy, muy importante en ese tema lo del metraje lineal. Para que sepan que no siempre se va a ganar lo mismo, pero es un precio ya muy estandarizado. Es un precio ya muy estandarizado. No. Cuando das el precio lineal de Cuarzo, incluís el posuelo. Incluso cuando das el precio lineal de la cocina de mueble alto y bajo, incluís los cerrajes funcionales, incluís el lo cero. El lo cero va incluido ahí. Te lo tienes que dar al cliente también. ¿Listo? Sí, el posuelo es donde se lavan los platos. La cubierta es donde los fogones, pues. ¿Listo? ¿Por qué el mueble superior de la nevera se cobra aparte? Bueno, ¿por qué lo cobra aparte? Porque yo tengo un metraje lineal de mueble de alto hasta cierto punto, hasta la nevera. Y ahí solo tengo un modulito arriba. Entonces, ¿qué pasa? El cliente de pronto me va a chistar. Hombre, no, pues que cómo me acuerda del metro lineal con el mueble. Si acá no hay consumo de madera. Entonces, yo más bien lo costé aparte y siempre lo tengo costeado a 390 mil pesos el mueble alto de nevera. O sea, incluso hay gente que no lo pone. Hay gente que deja encima de la nevera el espacio libre. ¿Listo? ¿Queda faltando la barra? Sí, la barra. Van a hacer el mismo ejercicio, pero dividen el metro lineal de cocina por 2. El metro de mesón es lo mismo. Multiplican el metro de mesón y el metro de cocina, mueble bajo y alto, lo dividen por 2. ¿Listo? ¿La cubierta también va incluida en el metro de mesón? No. Recuerde lo que dije, los electrodomésticos yo no los cobro, los compra el cliente por aparte. Los electrodomésticos los cubre el cliente por aparte, muchachos. Listo, y de a base le doy acceso de nuevo, que se salió ahí. Ok. Le di acceso nuevamente. El basurero en cuanto está más o menos, se cobra en 250, está en 180 mil pesos con AXECU. Terras es AXECU. ¿Cuál es la ventaja con nosotros? La ventaja con nosotros es lo siguiente. Que nosotros damos el conocimiento y damos los proveedores. O sea, que ustedes la tienen toda lista porque tengo conocimiento y tengo proveedores. Listo. Mostrame, por favor, Daniela, la barra. El ancho de la barra normalmente se puede hacer hasta 60 centímetros el mueble, igual que el mueble bajo. Por eso yo lo cobro igual. Hay un punto muy importante en la barra. En este caso, la barra está en madera, el mesón. Pero si yo voy a realizar el mesón en el cuarzo o granito, los cuarzo y granito no vienen en las mismas profundidades siempre. Es decir, si yo voy a realizar la profundidad del mesón de un metro y lo voy a hacer en granito, me va a tocar hacer un empate. Me va a tocar hacer un empate y ya me va a tocar cobrar el metro adicional de mesón. Porque el mesón en granito normalmente se trabaja hasta 60 centímetros. En cuarzo hasta 90. O sea, que si me voy a extender, cobro doble metraje lineal. Porque ustedes ven que las barras normalmente hay un espacio de isla y hay un espacio que sobresale del mesón para uno poder meter las rodillas en ese espacio. O sea, que hay momentos, sobre todo en el cuarzo y en los granitos, que debemos ser muy cautelosos en la profundidad que vamos a manejar. Y yo quiero que me muestren las patas, digamos estas patas del mesón. Esas patas del mesón, a veces tienen que ir en sándwiches, muchachos. Y cuando van en sándwiches, sándwiches dos placas. Y cuando van en sándwiches se cobra dos metros lineales por cada pata. Listo. Entonces, acá me preguntaban algo. El proveedor, todos los que están en los talleres de Hágalo en Casa, pueden tener acceso a los proveedores, muchachos. Para que se inscriban. Listo. Ahí tenemos todos los proveedores de rajes, de mesones, de madera, a los que pueden acceder. Para realizar un cuarzo uno se debe estructurar en MADECOR o en MEDEF. Y también se cobra, bueno, se cobra la barra en la parte de abajo como si fuera metraje lineal de medio metraje de cocina. Es decir, si el metro vale 1.100.000, yo la barra la cobro a 550. Listo. ¿Qué precio tiene el metro para un mesón en granito? Hay muchos granitos. Se cobra a 450. Se cobra instalado a 450. Pero cuando hacen el taller, Hágalo en Casa, lo consiguen en 230, en 280, 240, 320. Listo. O sea, no solo es aprender, es acceder a los proveedores, muchachos. Listo. ¿Proveedores en Bogotá? Claro, también tenemos proveedores en Bogotá. Escríbeme. Si estás en los grupos, me escribes ahí en el grupo. Y te mandamos los proveedores de cortes en Bogotá y de mesones también allá. O sea, ¿tienes algo que agregar, Daniela, para invitarnos al taller? Sí, chicos. Entonces, vuelvo con ustedes. Una invitación súper especial para que se unan al taller que comienza el próximo lunes 13 de abril. En este taller vamos a aprender a hacer todo desde cero. Taller de sketch. Hay que hacer énfasis, que es el taller de sketch, de diseño. De diseño, sí. De modelada en tercera dimensión. Les instalamos el programa. Ustedes quedan con el programa para que los sigan usando. Vamos a aprender a hacer un espacio desde cero. O sea, no solamente les modelamos la cocina, sino que les explicamos cómo hacen la loza, cómo hacen los muros, cómo modelan un contexto para que después de allí puedan montar su carpintería. Para después lograr un efecto que se vea mucho más profesional. También tengan en cuenta que tenemos grupo de WhatsApp. Con cada taller hacemos un grupito de WhatsApp donde nos compartimos los trabajos, donde compartimos las dudas, porque en ese espacio puede que trabajando en conjunto se nos haga más fácil, pero que cuando nos toque trabajar solitos tengamos algunas dudas. Entonces, a través de ese grupo vamos teniendo el seguimiento de todos los asistentes, de resolverles todas las inquietudes. Y al final del taller, en la última hora, cada persona trae un proyecto propio con las medidas y tenemos una asistencia personalizada para que desarrollemos el proyecto de ustedes. Listo, entonces, súper invitados. Muy bien. El computador tiene un requerimiento súper bajito, solamente 4 GB de RAM, que tengan acceso a micrófono y a internet y un mouse y final. O sea, ya con eso estamos listos para comenzar. Muy bien. Yo respondo unas preguntas que leí ahí mientras hablabas rápidamente. ¿Cuánto vale esa cocina? Los que la costearon, por favor, copien ahí cuánto valdría esa cocina a cliente final. Segundo, ¿cuánto valen los talleres? El taller de Skechers vale $250 y el de carpintería $300. Para los que ya realizaron otra pregunta que hicieron ahí, para los que realizaron el taller de carpintería vale solo $200. Se les descuenta $50,000 del taller de Skechers. Tercera pregunta. Los proveedores. ¿A cómo le sale el metro lineal de Cuarzon a una persona, un cliente final, a $650, como lo cotizamos ahí? ¿A cómo le sale a alguien que ha hecho el taller de Hágalo en Casa? Accediendo directamente al proveedor, le sale en $380,000 ese metraje lineal de Cuarzon ya instalado. O sea, acceder a los proveedores es muy buena herramienta. Acceder a los grupos de WhatsApp, como dice Daniela, es muy buena herramienta porque vamos a tener no solamente estos talleres, sino que vamos a tener asesoría continua. Y otra pregunta. Me decían, ¿cuándo en Medellín? En Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Popayán, en Chupá, en donde nació Suso, Chupame Estepeco creo que es, en todos lados. En todos lados es inmediato. Se pueden inscribir desde ya porque lo estamos haciendo online en este momento, pero con opción de que puedan asistir al presencial cuando quieran. ¿Listo? Muchachos, entonces, los que se quieran inscribir, ingresen al Instagram de ideabase.rq. Ahí les damos toda la información para que realicen el proceso de inscripción. Y los esperamos la próxima semana para que invirtamos este tiempo de cuarentena en casa en formas de potencializar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos y de presentarlos de la mejor manera. Listo. Muchas gracias, Daniela. Ahí quedamos, entonces, pendientes de este tema para que empecemos a inscribirnos. Algo que les digo mañana. Chao, Camila. Dale, chao. Algo que les digo mañana. Habrá en vivo de un espejo de Hollywood. El espejito que todos quieren con los bombillos. Mañana va a ser un en vivo explicando medianamente hasta dónde tenemos los recursos acá de cómo se hace. Incluso tengo uno aquí para hacerlo. Ya se los voy a enseñar. Ya se los voy a enseñar, muchachos. Acá tengo uno, una muestrecita. Voy a girar la cámara. Y con ese les voy a explicar cómo, una muestrecita pequeña, cómo se hacen los espejos Hollywood. Segundo, el jueves tendremos en vivo. Sí, los envíos quedan guardados 24 horas. Hammer nos ayuda ahí con las preguntas. Y segundo, los que vieron ahí. Muchachos, este soportico, gracias a Eduardo, uno del taller de Ágalo en Casa, hizo un accesorio para la bici, para montar ahí. Este ya trae el espacio para la pacha. De los cambios con retales, muchachos. O sea, eso no se está haciendo para vender. Eso se está haciendo para mover que ustedes pidan las tablitas. Nosotros no se las vamos a mandar, por ejemplo, despiezadas, la de la bicicleta. Pero ustedes piden las tablitas en producción. Hammer se las envía a domicilio. Y ustedes las cortan en la casa y le sacan la medida a su bicicleta. De esto se trata. Vamos a tener siempre contenido en pro de que aprovechemos el tiempo en la casa. Nosotros no hacemos un taller para que vayan y despacharlos y ya. No, nosotros nos volvemos intensos. Pero intensos es porque queremos, porque el objetivo de Hammer y mío es que ustedes logren desarrollar su proyecto. Cuando nos reunimos a tomar tinto y a decir si seremos capaces de enseñar esto, no lo tomamos muy en serio. Muestra en la cocina. No, no, no. Yo la acabé de lavar. Ella la muestra. Eso está lleno de águila. Ahí muchachos. No me vayan a regañar. Es muy similar a la que hizo Daniela. Pues la cocina ya tiene tiempito. Cocina al frente. Tiene los dos frentes. Tiene los dos frentes. Una cosa muy importante, el salpicadero. Eso sí se los quiero mostrar. Mire, yo por ejemplo, darle, hacer el salpicadero. Este es cuarzo en blanco polar. Y el salpicadero en el mismo blanco polar queda muy bonito. O sea, se ve muy bonito todo. Pero va a valer pues como si fuera un metraje lineal de más. Gallotinto, listo. Se le tiene el, se le tiene el, la propaganda de Gallotin. A lo aquí. A las bolsitas que me manda mi hermanito. Ah, qué tan bonito. Y que uno por acá pudiera mostrarles a qué huele. Esta es la bolsita. Despertando sueños. Despertando el sueño ahí de mi hermanita Pablo. Que está haciendo el cafecito con mucho. Ahí pueden ver las especificaciones. Con mucho amor lo está haciendo. Listo. Y el que lo pruebe, se lo aseguro que no lo cambie. Sigan Arroba, Café Gallotinto, por favor. Muchachos, ya. Ya me están llamando, ya me están llamando para la cama, muchachos. Entonces, así. El salpicadero es el espacio entre el mueble bajo y el mueble alto. Listo. El espacio entre el mueble bajo y el mueble alto es el salpicadero. Lo que se considera salpicadero. Donde salpica todo. Por eso se llama salpicadero. Entonces, muchachos. Mañana nos vemos. El grupo cuarentena, número 58. Número 56. Número del Pereira. El sábado, 10 de la mañana. Tenemos clase de la colilladora. Les voy a enseñar a hacer hexágonos. El hexágono, la colmena, para que aprendamos a manejar la colilladora. Y la pistola de clavillo. Listo. Para que estén atentos ahí el sábado a las 11 de la mañana hay clase. Inscríbanse, muchachos, a los talleres. Inscríbanse, porfa. Listo. Inscríbanse que nosotros seguimos dando contenido, pero ser parte de la comunidad. Hágalo en casa. Es algo especial. Y yo para atender toda esta comunidad, muchachos. Gracias a Hamer, gracias a Daniela, gracias a Camila, que nos ayudaron ahí en todo este en vivo a estar respondiendo. Y de Abasi, a Jonathan, siempre muchas gracias a Jonathan, que es el que maneja todo el tema del online. Todo el tema de hágalo en casa.com.co, todo el tema de las ventas online, todo el soporte de las clases online. Muchas gracias, muchachos. Y nos vemos mañana. Bueno, a dormir, pues. Gracias.